Música Hace tiempo que anunciamos un video, vamos para la playa hoy El zapadito familiar, pero mi gorra esta como mongojo El de la prima esta bien Hoy se le mongojo a Sandra, yo siempre lo tengo preparadito Pero el mio esta mongoito, mira Parezco una boba Eso suena espectacular, pero yo creo que ahorita llueve Porque mi hermano esta lavando el baño Limpiando su cuarto Y esta haciendo mucho calor Pronto carnaval de quebradillas Del 1 al 4 De abril De mayo Cuando tu me tocas Tu voz se me mueve Pierdo el equilibrio Siemblan las paredes Cuando tu me tocas Me muero Pero bueno No puedo con el goche El estudiante del recinto de UNITED Cuando se te vio Pero siento miedo Cuando tu te abarcas Y el papisongo que se me ahore Lo salvo Licencia y todo aprobada Soy el que tenga que darle mira Un camino Cipillaje Como voy a bailar Y ahi esta esta parada en Cipillaje Cuando tu me tocas Cuando tu me tocas Y después ella dice que no come Ella dice que no come Viene a la playa desde que llegamos No llevamos ni media hora No llevamos ni 15 minutos Y ella se ha comido todo lo que trajo para los nenes Todos los snacks se los ha comido todos Mira todo Mira mira Estoy compartiendo lo que ella trae Hay metrallas Uuuu No 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 Estaba muy asks Medallalay Hola chicas Estamos en la playa de Camuelo Estamos pasando super increible con la familia Y el dia esta super rico Porque esta un poco caluroso Pero no tan caluroso Y entonces estamos pasandola super increible ok Gracias por ver el video.